Oración diaria de la mañana por los hijos. 40 días de oración por nuestros hijos. Antes de empezar, te invito a que juntos iniciemos una guerra espiritual, una cadena de oración por nuestros hijos. Y de la mano de Dios, te pido que tomes la decisión y te comprometas por 40 días seguidos en oración por tus hijos. Aquí en nuestro canal, Misionera Predicadora. Recuerda que si vas a entrar en un tiempo de guerra espiritual por la vida de tus hijos, debes cuando puedas confesarte y asistir a la Santa Eucaristía al menos una vez. Para que perseveremos en oración, es importante que no lo hagas solo. Elige tres compañeras o compañeros mínimo de oración que asuman esta batalla contigo y te motiven a mantenerte en oración. Comparte con tus tres compañeros las oraciones diarias de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Y oren de común acuerdo por tus hijos y por los de ellos. En la semana vas a contarles una o dos veces cómo vas y también vas a animarles a continuar. Recuerda que es sumamente importante que hagas un compromiso de no hablar quejas, insultos, críticas, griterías, reclamos, derrota, amargura, sino que cambies tu lenguaje de derrota y maldición en victoria y bendición. Si tú no cambias tu forma de hablar y de actuar en el hogar, de nada servirán las oraciones. Los cristianos que oran a Dios por una situación y declaran victoria y luego más tarde expresan negativismo, amargura, pesimismo, derrota, maldición, en su lenguaje cotidiano nunca verán contestadas sus oraciones. Por esto es que hay muchos cristianos que por años oran por una situación que nunca se resuelve. El lenguaje que utilizamos para orar debe estar en concordancia con nuestro lenguaje cotidiano. Aquí te damos los pasos para hacer la oración cada día. Vamos a orar en la mañana y en la noche por nuestros hijos cada día aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Por eso es importante que te suscribas e invites a tus compañeros a que también lo hagan. Deja en los comentarios diariamente tus necesidades. Recuerda que estamos realizando una cadena de oración y nosotros estamos aquí para apoyarte en esta oración. No importa la hora en que hagas tu oración diaria de la mañana o la noche por los hijos de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, pero sí es importante que lo hagas diario. Y si se te olvidó, al día siguiente realízala. Recuerda que es una cadena de oración y no debes romperla. Debemos perseverar en oración ya que el enemigo no descansa. Si el Espíritu Santo te da más para orar de lo que te indicamos aquí, por favor hazlo. Esta es solo una guía y una estrategia segura para orar por tus hijos. Pero en el transcurso de la oración pueden aparecer en tu mente necesidades muy específicas. Termina entonces la oración del día de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y comienza tú mismo a orar por tus propias necesidades. Cada oración de nuestra guerra espiritual estará enumerada según el día que estamos realizando. Ejemplo, 001, 002, 003 hasta llegar al 040. Si ya llevas algunos días con este reto de oración por 40 días seguidos por tus hijos y te acordaste o llegó a ti una persona que necesita oración por sus hijos, invítale a realizar esta batalla espiritual. Comparte con esa persona el video de oración diaria de la mañana y la noche número 001 de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, para que pueda iniciar con la oración. Y por favor, explícale los pasos que debes seguir. Todos los días te estaré repitiendo todo lo que te he dicho anteriormente. Por favor, escúchalo, no lo adelantes, ya que es importante que recuerdes los pasos que debes seguir para que perseveres en oración y siempre recuerdes lo que debes y lo que no debes hacer. Aquí abajo en la descripción del video te he dejado el rosario de liberación por los hijos. Por favor, haz lo mínimo una vez a la semana. Entre más oración realicemos, más débil estará el enemigo. Te acompaño para que oremos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración diaria de la mañana por los hijos. 40 días de oración. Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso, he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Amado Dios, a menos, que tú mismo establezcas la soltería, para alguno de mis hijos, vengo delante de ti, pidiendo para todos ellos, la bendición del matrimonio. te pido, un cónyuge conforme a tu corazón, para, menciona el nombre de tu hijo, que en estos momentos, se encuentra soltero. Te suplico, además, que le des un claro discernimiento, cuando conozcan, a la persona elegida por ti, y que no haya duda, ni confusiones, al respecto. Clamo, que mis hijos, desde ahora, comiencen a orar, pidiéndote, por esa pareja perfecta, y que se apoyen totalmente, en tu sabiduría, y acepten al compañero, que tú tienes para ellos, que cuando ellos se crucen, con esa persona, tú les permitas, verle con tus ojos, como tú le ves, que en el momento justo, ellos puedan decidir, de tu mano, sin equivocarse. Declaro, en todos ellos, un matrimonio, muy bendecido, lleno de amor, armonía, paz, y amistad. declaro, que el divorcio, la violencia, los vicios, los pleitos, las enemistades, los desacuerdos, las incompatibilidades, nunca entrarán en sus hogares, porque tú tienes pensamientos de paz, y de bien, para todos nosotros. que mis hijos, nunca sufran abuso, de ningún tipo, ni sexual, ni físico, ni emocional, y tampoco, hagan sufrir, su cónyuge, nada de eso, prepara a mis hijos, para que tengan un buen matrimonio, y ruego, que no alcancen, ellos, a repetir, los mismos errores, que nosotros, sus padres, hemos cometido, en el matrimonio. Dales la capacidad, de perdonar, tolerar, comunicarse, y esforzarse, por ser la ayuda idónea, que su cónyuge, necesite. Libra sus mentes, de los celos enfermizos, el egoísmo, el adulterio, la lascivia, la mentira, el amor al dinero, la inmadurez, que hacen tanto daño, al matrimonio. Si por algún motivo, mi hijo es atraído, por la persona errada, descubre rápido, las maquinaciones, las maquinaciones, de Satanás, y saca a la luz, la verdadera personalidad, o intención, de esa persona. Desde ya te pido, que cortes, y frustres, esa relación. que mis hijos entiendan, que solo si tú estás en el centro de sus matrimonios, este será indestructible, y perdurará a través de todas las situaciones difíciles de la vida. Pero que si tú no estás allí, vivirán en sus fuerzas, y tendrán un matrimonio con muchas fragilidades. Padre amoroso, oro, para que en sus matrimonios, mis hijos, hallen en su cónyuge, a su mejor amigo, al amigo más íntimo, el más leal, el más comprensivo, el más amoroso, y respetuoso, y construyan, una relación de felicidad, por el resto de sus vidas. En el poderoso nombre de Jesús, y por la poderosa intercesión, de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén. Amado hermano, esta cadena de oración, en tus hijos, tiene poder. Te invito para que perseveremos, por 40 días seguidos, en oración, por tus hijos. te invito, te invito también a que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. Anota aquí abajo en los comentarios, tus intenciones, para que te apoyemos, en oración. y recuerda, Dios te ama.